La verdad que la situación es muy mala y la expresa la gente, pero no solo la expresan las personas comunes, los que tienen un salario, sino también, sobre todo, a los pequeños industriales, las pymes, los pequeños negocios, que están viviendo una situación crítica y devastadora. Esto que está ocurriendo ha demostrado que el proyecto económico que ha desarrollado este gobierno ataca directamente a los más humildes, es decir, está perjudicando de manera principal a los sectores que tienen salarios fijos, que se han devaluado prácticamente a la mitad en dólares, hoy día un peón que antes ganaba 6 dólares porque le pagaban 120 la hora, hoy día está ganando 3 dólares. Esta es la realidad. Y no solo eso, sino que está ganando 3 dólares y está ganando 3 dólares en un contexto donde todo lo que es alimentación y los insumos básicos para la vida han aumentado también como un 50% en dólares. Es decir, que esto se multiplica de una manera exponencial. Y no hay salida, es decir, y este gobierno ha generado una trampa tan infernal con el masivo endeudamiento, ha generado que el país debe tener una permanente fuga de capitales, de dólares para poder abonar los servicios de la deuda y la deuda. Mientras tanto, tiene una limitación permanente en cuanto al ingreso de dólar, que es su principal cuello de botella. Es decir, que estamos en una trampa en un callejón sin salida que no puede terminar de ninguna manera en algo que no sea grave, porque no ingresan dólares y nosotros tenemos que pagar muchos más dólares de los que veníamos pagando normalmente, porque ahora tenemos una deuda fastuosa en dólares. Es decir, que aquí hay una situación que este gobierno no la va a saber resolver, pero además creo que no la quiere resolver. Es decir, esto no ha sido casualidad. Nos han llevado a esta situación endeudando al país de una manera absolutamente innecesaria, porque no había esta necesidad de endeudamiento. Pero a su vez, este endeudamiento tiene un condimento que lo hace más grave. Antes de comenzar a endeudar al país, liberaron todas las reglamentaciones y todas las limitaciones a los ingresos de capitales. Es decir, antes de un capital para llegar al país, debía plantearse que debía permanecer durante, creo que eran 3 o 4 años, por lo menos, antes de salir. Levantaron esa restricción. Levantaron otra restricción que produce y que complica el ingreso de dólares. Es decir, hoy día los exportadores no tienen ninguna obligación de liquidar. Es decir, teóricamente en función de la libertad de mercado, solamente es cuestión de su propia voluntad. Antes estaban obligados a liquidar y a liquidar en el país, ahora pueden liquidar cuando quieren y no hace falta que traigan el dinero de afuera del país. Es decir, estamos con un problema gravísimo y además con una administración de la economía en manos de gente que no está preparada para manejar un país. Es decir, cuando nos pintaron la idea de que era el mejor equipo de los últimos 50 años, puede haber sido un buen equipo para manejar una empresa, pero no para manejar un país. Es decir, porque un país, el país, el Estado, está obligado a velar por la salud, por el bienestar de la población. En una empresa no, en una empresa cuando hay un problema de eficiencia, te despiden, se acabó el partido y después no le importa nada. En cambio, aquí nosotros tenemos que cada día la gente está durmiendo más en la calle, en las recobas de los lugares públicos. Pero, algo que había dejado de pasar hace años, nuestro país ha vuelto. Y ha vuelto con una fuerza realmente grave y desalentadora. Es decir, porque no hay medidas que uno diga apuntan a resolver el problema. Cada paso que da este gobierno es solamente para ajustar. Desde que le sacaron a los jubilados los remedios, le sacaron a los discapacitados sus permisos de discapacidad, le quitaron beneficio a los discapacitados. Vos decís, ¿qué más puede pensarse que va a ocurrir? La verdad es que es dramático. Empezaron diciendo, bueno, sí, se los sacamos porque eran ñoques, porque eran cargos que dio el kirchnerismo a gente para beneficiar, en fin. No, ahora sabemos todos que fue para todos. Les pidieron a gente que los había votado. Pero, mirá, están queriendo quitar la educación pública. Esto está claro como el agua. Los otros días 100.000 estudiantes se manifestaron en Córdoba. Una manifestación enorme, casi no vista. De esos 100.000 estudiantes y docentes, por supuesto, el 70% lo habían votado Macri. Es decir, son cordobeses. Acá en Córdoba el 70% votó a Macri. Bueno, esa gente, yo les aseguro que el 70% de los que estaban ahí lo votaron a Macri y fueron a manifestarse porque se dieron cuenta de que tienen que salir a defender su educación. Los muchachos salen a la calle porque si ellos pierden la gratuidad en la educación, ¿cuál es su destino? Hoy día ni siquiera es ser empleado de planta de cualquier... Porque no hay trabajo. Encima no hay trabajo. Entonces, su destino no es ser profesional. Es ser un empleo común y no hay puestos de trabajo común en ningún lado. Es decir, salieron a defender eso. Cuando las mujeres se movilizan enormemente para defenderse o para defender un planteo que es el tema del aborto, las banderas verdes no son todos kineristas, no son todos opositores. El 70% o el 50% por lo menos de esa gente lo votó a Macri, sino que tiene una idea y quiere defender sus intereses. La gente se está movilizando en la defensa de sus propios intereses y esa es la única herramienta que yo veo para que esto se detenga. Porque si no, no lo para nadie. Nosotros vemos hoy día, están planteando a nivel nacional que hay que aprobar un presupuesto para satisfacer al Fondo Monetario Internacional y ese presupuesto es ajuste puro. Es ajuste puro. Las provincias están, dos o tres provincias que más o menos tienen algún acuerdo, pero las provincias están desesperadas. Hasta ayer habían anulado la rebaja tarifaria en luz para las zonas desfavorables. Es una locura. Es decir, todo lo que era el subsidio para la gente que está en los lugares más complicados del país, un día decidieron quitarlo así de golpe. Pero bueno, ayer tuvieron que renunciarlo a dar vuelta a marcha atrás otra vez porque si no, ya la resistencia iba a ser infernal. A los mismos gobernadores les daban vergüenza. A los más amigos de Macri les daba vergüenza ya aceptar eso porque también ellos necesitan que la gente los vote. Hay un montón de gobernadores que están apoyando a Macri y que resulta ser que hoy día están perdiendo un prestigio social infernal porque la gente los está ligando a Macri y la gente ve todos los días contra lo que digan los diarios, lo que diga Clarín, lo que diga TN. La gente va al supermercado, la gente va a cargar nafta. Hoy día llenan un tanque de nafta, es una fantasía. Y todo contrapuesto contra lo que venía ocurriendo porque esto venía ocurriendo de otra manera. En la charla anterior que tuvimos al comienzo de la nota yo me estaba recordando una situación que tiene que ver con esto. Es decir, durante 12 años se creció de una manera importante, importante, importante. Y no nos endeudamos, es decir, nos desendeudamos. Todo lo contrario que está ocurriendo. Y fíjate vos que hay un dato que yo me lo olvidaba de decirlo en ese momento es que en el 2008 el mundo vivió la crisis internacional más grande de la historia del capitalismo moderno. Y en la Argentina ni nos enteramos nosotros. Ustedes se acuerdan cuando había un problemita en México, efecto tequila. Acá se nos venía abajo todo de la economía. Cuando había un problemita en Moscú con el efecto vodka o caipirinha en Brasil, cada vez que el mundo se resfriaba a nosotros nos daba una neumonía. Bueno, ahora en el mundo se agarró una neumonía y nosotros tuvimos unos leves estornudos en el 2008. Es decir, ¿por qué? Porque había un mercado interno funcionando. Nosotros no hacemos una defensa política, ideológica, sino que yo personalmente lo digo, nosotros necesitamos un sistema productivo que esté basado en el desarrollo del consumo interno. Esto es la gran contradicción que hay con este proyecto actual. Nosotros planteamos que si Vole incorporaba masa de demanda al mercado dándole un aumento a los jubilados o incorporando jubilados al sistema, eso producía demanda, producía consumo, producía demanda y activaba la rueda de la producción. Bueno, hoy día es todo lo contrario, y le quitan dinero al mercado para poder financiar la fuga de capitales. Yo no sé cómo lo puede... Que haya gente que todavía esto no lo vea, yo lo viví por lo menos tres veces en nuestro país ocurrió. Y hay gente que todavía por una cuestión ideológica, porque la yegua, toda la historia está de la grieta, le meten en la cabeza que todo esto es culpa nuestra y la gente no reacciona, no le permite ver la realidad. Este es el problema, bueno, tenemos que resolver esa situación. Pero la situación económica y política es de rica, y social sobre todo.